No sé cómo empezó Solo sé qué sucedió O tal vez sin darme cuenta No podía ver la luz Hasta que cerré mis ojos Y desperté pensando en ti A veces me parece Que es toda una locura Como un sueño sin sentido Y mientras es tan lejos Te espero siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser Porque pude comprender Que eres el amor de mi vida Me lo dice mi corazón Que no me olvidar Ahora tengo una razón Para existir Para vivir Y puedo ser feliz Porque ahora sé Puede un sol brillar En mi mente tu recuerdo Está creciendo cada día Para que puedas volver Que si aquí te espera En cada atardecer Y una estrella descubrir Y te puedo repetir Y te puedo repetir Porque ahora sé Porque ahora sé Que eres el amor de mi vida Que eres el amor de mi vida Que eres el amor de mi vida Que eres el amor de mi vida